El motor se va a pasar al frente Por ahí que yo Aca Espero Que se hable todo Ya viene el motor Es muy bonito es Como el refrán aquí que nadie es profeta entiendo ¿No? Unos comidos pente Y hay que ver un lado ¿Esto se mandó? Sí Vamos a venir despacito Ah, está precioso Lo que veo son los tal de mata ¿Allá? ¿No son tal de miel aquel? Sí ¿Debe ser allá? Sí, para un boquitito ¿Sí? ¿Para? No, no, pero de acá no se ve nada ¿Vamos a ver? ¿Ah? ¿Vamos a ver allí adelante? Bueno, allá hay un camino y un camión Mirá allá, mirá Ah, sí No sé ¿No se crees que para acá o vamos hasta allá? No, vamos hasta allá ¿El tal de desmatamiento ese que faron? No se importa ni nunca ¿Eh? ¿El tal de desmatamiento ese que faron? Sí No sé No sé No sé No sé No sé Vaya Si Ahí Esto sale muy bien Si Sí No, 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 la verdad es que la verdad es que no, no, no No, 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 no Estaba. Allí está, mira. A lo bebé. Me parece desagradable también. Los veo de acá, lomo, yo. Aquí viene también, mi hija. Qué bueno. Todo bien.